¡Aplausos! 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 ¡Oh! ¡Aplausos! Y como usted, y como usted Pero no me encitan, yo te voy a seguir amando mi sueño. Pero no me encitan, yo te voy a seguir los pasos hasta donde estés. Pero no me encitan, yo te voy a seguir los pasos hasta donde estés. No me encitan, yo te voy a seguir los pasos. No me encitan, yo te voy a seguir los pasos hasta donde estés. No me encitan, yo te voy a seguir los pasos.